Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte después Quiero que estés a mi lado Tenerte muy cerca Estar junto a ti Piensa que tal vez mañana Ya yo estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte después Bésame, bésame mucho Tengo miedo tenerte Y perderte después Perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho